La Iglesia de Jesucristo 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 Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas Asi. Acaban de escuchar a la banda Lucas Asi y Pastores Invisibles, exclusiva del canal Paz Mundial y de la Radio Despertar Mundial. Hoy estoy saliendo solo por el canal, no voy a salir al aire por la radio. Y bueno, un saludo a todos. Aquí estoy yo. Esta es mi fotito. Acá la pueden ver en la parte superior izquierda o derecha de la pantalla. También pueden ver un monito de luto. ¿Por qué digo de luto? Es que... ¿Cómo no vamos a estar de luto con todo lo que está pasando en la humanidad? No, esta humanidad que vemos que está convulsionada. Cada vez más hay más protestas a través de manifestaciones sociales como los chalecos amarillos y diferentes iniciativas como el cacerolazo que volvió a la Argentina el día de ayer. Muy breve, muy breve. Y todo. ¿Por qué? Porque la mala praxis política hace que la injusticia crezca, que la posibilidad de crezca, de guerra crezca. Y bueno, yo lo vengo advirtiendo de hace ya casi 10 años. No, en redes sociales, con mis amigos y en YouTube hace 6 años. Va a ser 6 años, este 2018. 6 años y unos meses que vengo avisando de esto en diferentes canales. El primero fue DoSongs1, que hacía Siddam por la Paz Mundial y después en el canal Paz Mundial, cuando lo cambié y creé este canal. En él vengo avisando de muchas cosas que están pasando. Las cosas que no están pasando es que desde Siria va a derivar una guerra mundial. Por ahí me equivoqué o por ahí pase. Pero lo triste es que estamos viendo que la sociedad se está peleando entre ellas. La sociedad se divide entre una guerra entre el hombre y la mujer, entre el rico y el pobre, entre el comunista y el capitalista, entre el socialista y el capitalista, entre el ateo y el religioso, entre las diferentes religiones, también se dividen entre los países. ¿Qué nos pasa con la humanidad, no? Tenemos todo para hacer algo diferente, algo jamás antes visto, donde la vida pueda desarrollarse en su pleno potencial. Y lo dejamos pasar, lo dejamos pasar. ¿Qué deberíamos hacer primero como un gran cambio? Tirar las televisiones, no ver más televisión, sacar del poder a la televisión, que está solo queriendo moldear la opinión pública, y no es objetiva el periodismo en su labor, sino es totalmente tendencioso y con ganas de manipular tu mente. Otra de las cosas que debemos hacer es saber que los sistemas electorales no funcionan, que la democracia actual está fracasando día a día, que debemos nosotros, el pueblo, unirnos para cambiar esto. En Argentina hay elecciones el año que viene. No sé quién será el presidente, si será reelecto Macri, que para mí lo van a poner a dedo nuevamente, vaya a saber, pero si no volverá alguien del reñón de Cristina, no se sabe qué va a pasar. La verdad es muy difícil saber a ciencia cierta. Yo sí sabía que Macri iba a ser presidente, ya logró, ya hizo todo el daño que podría hacer en Argentina, y todos los años se vuelve a repetir la misma historia. Ahora es Año Nuevo, ¿y para qué festejamos el Año Nuevo? Si siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo, parece que estamos atrapados en un loop de resignación a los hechos injustos que pasan en esta vida. Y yo como siempre, no, esto no lo guiono. Es una forma de expresarme. Este canal lo puede usar todo el mundo como lo utilizo yo. Yo siempre dije que deberíamos utilizar ingeniería inversa y utilizar música, utilizar las artes, utilizar la expresión, utilizar internet para concientizar y para unir y para buscar una solución que salga de todos. Y que dejemos de esperar que nos vengan a ofrecer las soluciones desde arriba, que no pasan. Pasan con excepciones o son como espejitos de colores que te dan bonanzas temporales para seguir luego maximizando esta brecha que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Generando más injusticia en la sociedad, generando más violencia. Los ricos cada vez tienen más dinero, los pobres cada vez son más pobres. Y en Argentina se vuelve a repetir el mismo ciclo de todos los veranos. Todos los veranos viene el tarifazo. Todos los años hay tarifazos. En Argentina renunció el ministro de Energía y pusieron a otro. Macri está de vacaciones. El presidente Macri se toma más vacaciones que cualquier trabajador común. Cinco veces más vive de vacaciones. Y desde sus vacaciones ordena castigar más al pueblo. Y lo castiga. Y en Argentina volvieron los cacerolazos. Y ojalá que se hagan todos los días los cacerolazos y que se mezclen y que si quieren ponerse los chalecos amarillos se los pongan. Y tenemos que buscar de todas las formas ya terminar con la injusticia, con la mala praxis política, con la corrupción. Todo el mundo se rasga las vestiduras porque la violencia que hay. ¿Por qué no hablan de la violencia que genera la guerra? La violencia que genera la desigualdad social, la disnustrición infantil, la pobreza, la trata de niños. Pero nos quedamos con casos que son totalmente creados por lobbies para aceptar un aborto. Y hablamos de un solo caso, de una supuesta violación y tapamos todo lo otro en Argentina. Y así en muchas partes del mundo. Yo sé que esto es común a muchas partes del mundo. Por eso lo voy a subir al canal Paz Mundial y no al canal Paz Mundial de Argentina. Pero ya les vengo hablando desde hace años de todo esto. Hace dos años les dije, ¿cómo voy a ganar la división en la humanidad? Acosos sexuales en masa. Esto lo hice en el canal Lucas Asi Paz Mundial, que es otro canal que tengo. Que ya no lo uso tanto, lo podría usar, podría hacer directos ahí. Pero no me puedo enfocar en tantos canales que cree, la verdad. Pero acá les vengo hablando de la división, les vengo hablando de tantas cosas que están pasando. De cómo desde el 2008 no les vengo alertando de que van a querer poner un impuesto al CO2. Un impuesto a hacernos pagar la culpa del cambio climático a nosotros, el pueblo. Y jamás se ponen a ponerle un alto a la industria armamentística, a la industria minera, a la industria petrolera. Y a diferentes industrias que generan más daño que lo que hacemos nosotros, los civiles del mundo. Les vengo hablando hace años de la división entre las personas que cada vez se va a ir fomentando más. Te mostraste como en series como South Park hace dos temporadas se reían de esto, de hombres contra mujeres. Y lo iban poniendo. Y esto es para estar de luto. En el canal Paz Mundial les vengo hablando de la división. Les vengo hablando de tantas cosas que se están pasando. Pero bueno, este canal no tiene mucha repercusión. Yo no tengo mucha repercusión. Tampoco hago las cosas para que tengan mucha repercusión porque no tengo los medios ni me interesa. Lo hago todo de una manera muy simple para incentivar que todos los seres podemos hoy en día hablar, darnos a entender y conocernos. Y poner estos humildes medios de comunicación a disposición de todos. Tanto la radio como el canal. Antes había una revista que duró un solo año y que quería una revista. Pero no tenemos el apoyo. La gente no cree en la paz. No cree que es posible y ese es el primer problema. Y yo sé que la paz está manchada. Porque los que hablan de paz generalmente traen guerra. Lo utilizan para campañas políticas. Pero no podemos dejar que la paz se la apropien los mismos de siempre para oprimirnos. Para ponernos pactos que no favorecen la igualdad. Que no favorecen la justicia. Que no favorecen el libre desarrollo. El libre potencial de todos los seres humanos. Y por ahí algún día algún video se haga... Trascienda el anonimato y llegue a muchos hermanos. O por ahí no. Pero el hecho es que no nos podemos quedar callados. Tampoco nos podemos ya quedar quietos. Si en Argentina se va a ver cacerolazos. Voy a empezar a salir a la calle. A los cacerolazos. Si armamos algo de chalecos amarillos también. Y creo que deberíamos todas las semanas. Todos los días empezar a salir. No sé si a cortar calles. Pero podemos juntarnos en espacios públicos. Podemos a golpear cacerolas. Podemos ir a espacios públicos. Al congreso. A la Casa Rosada. A la Quinta Presidencial. Y seguir manifestándonos. Pero no va a ser la única alternativa. Tenemos que dar ese golpe también en las urnas. En las votaciones. Impidiendo que las votaciones se lleven a cabo. Y que el pueblo logre cambiar este sistema perverso. Que te dice que es una democracia representativa. Y lo único que es. Es una democracia no representativa. Sino una corporatocracia. Donde solo se favorece a los capitales. Y a las grandes empresas y a sus dueños. Y a nadie más. Y vos te tenés que adaptar a ellos. Y si tienen que generar guerras civiles. Para que las grandes corporaciones puedan hacer sus negocios. En ciertos países del mundo lo harán. Si Siria se negó al gasoducto. Que proponía Estados Unidos y Europa. Y tienen que ir desastralizando. Y generar esta gran guerra. Lo van a hacer. Entonces hace mucho. Que venimos hablando de las cosas que pasan en el mundo. Esto lo hice en el video. De cómo viene la división de la humanidad. Acosos sexuales en masa. Lo hice en cuando. Acá está. Acá dice. El 12 de enero del 2016. Van a ser dos años. En 14, 15 días. No sé qué decirle. Siempre lo mismo. Siempre se repite la historia. Vivimos en un loop. En un loop que a mí me da vergüenza. Que es por lo que pongo el luto. Porque se repiten las guerras. Las matanzas. Los talifazos. Las protestas sociales. Y no logramos nunca trascender. Si solo logramos cerrar la canilla de la corrupción. El mundo empezaría a cambiar. Rotundamente. Pero no tenemos la forma. No encontramos. La corrupción a los niveles de servidores públicos. Y grandes empresas. Después veremos qué pasa con la corrupción en niveles menores. Pero esos no son los que hacen más daño. Y que si logramos que se acabe la corrupción en los niveles de mayor repercusión. Lo otro se terminará solucionando con el tiempo. Y tenemos que entender que en nosotros reside el poder. En todo el pueblo unido. Y que tenemos que ver que todos los años está pasando lo mismo en el mundo. Esto que están viendo en pantalla es del 2017. En el 2016 hubo más talifazos. En invierno. En verano. En el 2015 lo mismo. En el 2014. Todos los veranos te aumentan la luz. ¿Por qué será en Argentina que todos los veranos aumentan la luz? Todos los veranos. El agua. El gas generalmente te lo aumentan en invierno. Y te muestran el sadismo que hay. Porque cuando vos necesitas más energía. En verano para poner un ventilador. Poner un aire acondicionado por el calor. Te lo aumentan. En invierno que necesitas el gas para calefaccionarte. O cocinar más. Porque en verano podés comer más frutas. Comidas tranquilas. En invierno necesitas comidas más suculentas por ahí. ¿No? Te aumentan todo. Lo que es necesario para cada estación. Lucrando y lucrando. Ordeñando a la humanidad como si fuera una vaca. Una vaca lechera de estas que utilizan las grandes corporaciones. Y que le sacan de sus 20 años de vida. Viven 5. 4. Y estamos viendo cómo se está gestando una gran división en el mundo. Hoy en Francia en el séptimo día. Siguen los chalecos amarillos. Esperemos que esto sea del pueblo y no financiado por la ultraderecha y la izquierda. O no fuera creado para luego censurar el internet. Pero hoy los chalecos amarillos salen por séptima semana. Y creo que en todo el mundo ya deberíamos salir todos los días casi. Y si no una vez por semana. Todos. Y esto se está repitiendo. Y se sigue repitiendo. Y se sigue repitiendo. Y se sigue repitiendo. Entonces. ¿Cuándo vamos a tomar conciencia como humanidad? Yo hablo más para expresarme de toda la bronca que me genera. Toda la injusticia que veo en la humanidad. Y es muy poco el tiempo que le dedico a veces. Habría que estar las 24 horas del día. Porque la gente que gobierna para la injusticia no descansa. Hasta de vacaciones te mandan órdenes para generar más injusticia. ¿Y qué quieren que les diga? Tenemos que estar atentos. Atentos y atentos y atentos y atentos y atentos. Porque todo lo que está pasando en este mundo. No lo podemos seguir convalidando. No lo podemos seguir aceptando. Además estamos viendo que el mundo. Está siendo un. Climáticamente está cumpliendo un ciclo. Y no por culpa del humano por ahí. Sino porque sean ciclos naturales que no entendamos. O esté pasando algo que. Que no nos quieran decir. Cada vez hay más terremotos. Hubo dos terremotos en Buenos Aires. En noviembre y en diciembre. De 3.5 cada uno. Pero es. Es algo llamativo. Hay cada vez más terremotos. Los volcanes están cada vez más activos nuevamente. Y creo que está todo muy convulsionado. Y hay mucha violencia. Miren. En Taiwán. Miren que antes. No era común que países orientales tuvieran este tipo de movimientos. Y en Taiwán llegaron los chalecos amarillos. Y están cansados de la corrupción. Y de los impuestos restrictivos. Y recuerden. Todas las revoluciones nacieron cuando los campesinos, los señores feudales, los impuestos eran muy altos e injustos. También. En la revolución francesa. Aquí con todos los, o muchos, no voy a decir todos, de las protestas y movimientos sociales se dan cuando apretan la cabeza del pueblo. Y siempre son de manera sangrienta. Siempre. No hay formas pacíficas casi de solucionar esto. Pero estamos viviendo en una época convulsionada. Y depende de nosotros. Realmente depende de nosotros. Porque los políticos. Miren. Acá tiene a la Reta. Que es el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Dicen. Triste momento de escrache. Viví hoy por dos o tres inadaptados que no saben dialogar ni aceptar el cambio. El cierre de escuelas es por futuras inversiones que requiere achicar el gasto público. Un bien para todos. El que no lo entendería debería volver a la escuela a civilizarse. Alguien que es un representante hablando así de la gente que representa. La Reta deberías ir preso por malapraxis política y corrupción. Deberías estar preso. Es un... En un mundo corrupto solo vos estás libre. Como todos los otros. Acá compartieron. Incesto. Un crimen que no es delito en España. Bueno, esto no me interesa mostrarlo ahora, ¿no? Pero... ¿Por qué el internet causa miedo? ¿Por qué Jair Rockefeller, que se juntó con Bayar Al-Azhar antes de que pase todo esto en Siria? Dijo esto en su momento, está el video, de que internet no debería crearse. ¿Por qué ahora le achacan esta manifestación a los chalecos amarillos de que se generaron por internet? ¿Por qué molesta tanto que nos expresemos? Debemos seguir y seguir y seguir expresándonos. No parar. No parar y no parar. Miren, en Argentina denunciaron penalmente a Macri y a Larreta por comprar vagones con material cancerígeno. Compran lo más barato. Te tratan como ganado. ¿Cómo se mueven todos en amarillos picos? Como ganado. Tengamos dignidad. Hagamos paros, protestas. Que la solidaridad ayude al que está en par y en protesta. Y que no perdamos el miedo. Tenemos el miedo de quedarnos sin dinero. Pero, queremos tanto poder al dinero que es casi nuestro Dios. Y tenemos miedo de no poder tener dinero que aceptamos cualquier injusticia. Con tal de tener un poco de dinerillo para llegar a fin de mes. Yo elegí no formar familia. Elegí no comprar casas. No comprar autos. Casi no comprar ropa. Si gasto dinero a veces en alimento. A veces me doy gustos. Es en lo único que soy indulgente. O en alguna otra boludez. Y cada vez voy a tratar de ser más humilde. Y comer más seguido comida que haga yo. Y bien humilde. Purés, arroz, fruta. Por más que hasta... La fruta es cara hoy en día. La verdura es cara hoy en día. Todo es caro. Dejar hasta todo lo que sea de industria del sufrimiento y la estafa. Aunque me vea comiendo todos los días arroz con, no sé, legumbres o puré de papa. Y que haya explotación en eso. Hasta que sea el momento en que, no sé, algún día podamos crear algún lugar, alguna comunidad. Y cada vez tener que ser más autosuficientes. Hace años venimos advirtiendo que las empresas piratas energéticas te van a hacer la vida imposible. Y que lo único que va a quedar es tener tu propia energía, tener tu propia comida. Porque el precio de las industrias va a ser solo para los ricos. Están dejando un mundo solo para ricos. Miren, el gobierno anuncia un nuevo aumento del transporte público. Pero a su vez, el gobierno adelanta el decreto que rebaja los impuestos internos para los autos más caros. ¿Ven las contradicciones? ¿Ven para quienes apuntan? Van a dejar un mundo para ricos. Y al que es pobre, lo van a exterminar de todas las formas que puedan. Enfermedades, guerras civiles, violencia social, guerras, cambios climáticos. Todas las formas posibles para erradicar al pobre, que no pueda acceder, dejarlo afuera. Hasta si es necesario, crearán nuevas ciudades donde sean solo ricos los que puedan acceder. Como en esas películas de futuro distópicos donde la gente pobre vive en cordones separada y no pueda entrar ni acceder a los lugares donde está la gente con dinero porque van a estar fuertemente protegidos y con mucha burocracia para poder ingresar a esos mismos lugares. Miren lo que decía Kissinger en 1973. Controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Esto es lo que pasa con los que hablamos de estas cosas. Muchas veces nos dicen, eh, haces antisistemas, eh, bla, 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 bla. ¿Por qué, bla? Andate al campo, andate a la jungla. Porque no podemos mejorar lo que hay. No podemos criticar lo que hay para mejorarlo de una vez por todas. Realmente tenemos la ciencia y la tecnología para hacer una experiencia de vida en este mundo para los seres humanos que nazcan de pleno desarrollo, amor y potencialidad. Y lo desperdiciamos porque la ciencia está secuestrada por el negocio. Porque las leyes están secuestradas por la corrupción, la medicina secuestrada por el negocio, los alimentos secuestrados por el negocio. Y todo es hacer dinero y es la única ley que conocemos. Entonces, esto es lo que pasa. Divide y conquista, manipula, confunde y los tendrás en tus manos. Son como robots. Hacen todo lo que nosotros queremos. Pero lo más idónico de todo es que si alguien les avisa del engaño, ellos se enojan y se ponen en contra y por lo tanto a nuestro favor. Acá dicen, alguien comentó. Y seguimos viendo, acá yo comenté. Emulemos a Francia a partir del sábado 5, todos los sábados a la calle, hasta que renuncie Mauricio Macri. Se bajen las tarifas, se cancele la deuda, se pagan las jubilaciones, aumenten los sueldes, congelen la inflación, saquen el IVA a los alimentos básicos, al transporte público, a la educación, a la medicina. Y todos los corruptos vayan presos. Las próximas elecciones votá por vos mismos. Y acá una vez más, excusándose de que aumentan por culpa del gobierno anterior. Todos los gobiernos hacen la misma excusa. El gobierno de los Kirchner estaba, ah, lo que hizo de la rúa, lo que hizo Menem. El gobierno de Menem, lo que hizo Alfonsín con la hiperinflación. Y esto, siempre lo mismo, siempre se repite lo mismo. Cada vez parece que tenemos amnesia. Una amnesia que entramos en un ciclo igual, 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 igual. Mientras ellos van y viven como reyes, como faraones. Tenemos que terminar la época de ídolos de pie de barro. Por eso es tan importante apagar la televisión, dejar de idolatrar a deportistas, que lo único que hacen es ganar millones a causa de negocios futbolísticos que están manchados. O deportivos que están manchados, lavados de dinero, prostitución, corrupción. A músicos que se les paga millones de pesos para que vayan a actos públicos y políticos. Dejemos de tener ídolos. Dejemos de imitar, por Dios, ser vos mismo. Y no me gusta decir Dios porque es Zeus. Y es blasfemar darle un nombre a un creador que supuestamente no hay que darle nombres. Pero dejemos de tener esa mentalidad que queremos imitar y que pensamos que es el más apto. Sé vos mismo, por favor. Hoy más que nunca, sé vos mismo. Entonces, hoy se despliega el ejército en Manchev. Es un mensaje resonante para aquellos que sueñan con dividir Siria. Siria tuvo que mover parte de su ejército al norte porque Turquía quiere invadir con la excusa de los kurdos. De Siria todavía puede escalar una guerra mundial. De Siria se puede ir al Líbano, después a Irán. Puede haber algún ataque nuclear. Ya hablamos en vídeos anteriores de esto. Venimos avisando hace años para evitarlo. Parece que el camino no tiene forma de evitarse. Parece que la humanidad va al matadero como las vacas van al matadero y no pueden salir de ese destino cruel. No pueden y no podemos. Yo creo que hay una mínima probabilidad todavía. Depende de cada uno de nosotros. Que entendamos lo que está pasando de una vez. Que dejemos de solo velar por llegar a fin de mes. Y que luchemos contra la injusticia. Luchemos de una manera inteligente. No hace falta cortar cabezas. Solo hace falta actuar con medidas inteligentes y hacer justicia. ¿Qué más podemos decir? Hay gente que en Argentina se están preparando. Están los preppers hasta en Argentina. Yo siempre te aconsejo. Guardá agua si podés. Guardá alimentos no padre cerebros. Alimentos que tengan larga longevidad. Guardalos. Empezá a acumular porque puede llegar a pasar una debacle. Están ingenierizando una gran debacle. Están haciendo que nosotros seamos insensibles para que esa gran debacle pase. Y que nos peleemos en todos contra todos. Por ahí les sale mal. Y si hay una debacle, la solidaridad sale del corazón de todos y cambiamos las cosas. Pero lo podemos evitar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aprendiendo? Gracias a la desgracia. Gracias a las malas decisiones del ser humano. Ya pasamos por dos grandes guerras mundiales. Pasamos por decenas de genocidios en la historia. Decenas de genocidios. Decenas de crisis. Años de corrupción. Donde las mafias gobiernan. ¿Cómo vamos a ser? No vamos a estar nunca en paz. Mientras todo esto pase. Ponemos paz mundial. Porque es un deseo. De algo que no existe. Que lo único que existe es la paz bélica. Y la paz del pacto del imperio. O del más fuerte sobre el más débil. Pero no hay un pacto que haga que todo el mundo pueda vivir en sinergia. Y que todo el mundo salga ganando. Solo conocemos la competencia del ganar versus perder. Pero no de ganar, ganar, ganar. Todos podemos ganar. Todos podemos ganar. Hay suficiente para todos. El mundo es grande, es amplio, es abundante. Pero la cagamos. La cagamos día a día. Y el mundo nos está dando alertas de que están pasando cosas. Cada vez hay más volcanes. Más terremotos. Más tormentas. Más inundaciones. El clima está enrarecido. El invierno en Argentina casi no existe. El otoño tampoco. Las estaciones están muriendo. Una parte del volcán desapareció. Rebeldes y sirios apoyados por Turquía anuncian el comienzo de la ofensiva contra Manegir. Va a estar una guerra entre Turquía y Siria. Increíble. El gobierno sirio que va a estar queriendo luchar con los kurdos. Y con Estados Unidos que va a apoyar a los kurdos. Una locura. Contra Turquía. Que le dijo a Francia y a Estados Unidos que se retiren del norte de Siria. Porque ellos van a ir y atacar. Y Siria fue. Plantó la bandera en Manbij. Y llegó a su batallón ahí. A su gendarmería. Y ahí está. Esperando. Poniendo una línea para que Turquía no se le ocurra cruzar. Veremos qué pasa. Mientras tanto Israel planea una guerra a gran escala contra Siria y Líbano. Y después contra Irán. No, pero que está todo bien, Lucas. El mundo está más pacífico que nunca. Claro, si nos comparamos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero están pasando muchas cosas. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La gente no se peleaba entre sí. No había odio entre el hombre y la mujer como está pasando hoy en día. Miedo. No se puede ya ni cortejar ni nada. Que es un delito. Se está desnaturalizando la vida. Para que en el futuro el hijo sea por diseño. Para que se acabe la procreación de la unión hombre-mujer. Y cada uno procree por diseño. Y esto será de acá a varias décadas. Si es que no pasa algo que acabe con la civilización antes. Pero el humano puede autodestruirse. Porque no sabemos manejar la tecnología con conciencia. No lo sabemos. En Venezuela también hay problemas. Ahora están moviendo tropas a la frontera con Guyana. Porque Venezuela ve que Exxon está explotando sus recursos en el límite con Guyana. Y ya sabemos que Maduro anunció que si hay un atentado contra él a culpas de Colombia. Está diciendo que Estados Unidos y Colombia lo quieren atacar. Los grandes poderes quieren un conflicto en Latinoamérica. Además en una zona tan rica como Venezuela. Para aprovecharse de sus recursos. Y que los venezolanos no lo puedan usar. Y los venezolanos están atrapados. 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 En un vudú. Con la suela en la cabeza por su propio gobierno. Y otra suela en el corazón por la opresión internacional. El ejército sirio entra en Manjib. O sea, no tomamos conciencia. Por eso tenemos... Taría uno que hagamos paros mundiales por la paz. Que hagamos huelgas. Que dejemos por un momento de seguir adelante con esta maquinaria. ¿Qué nos hace no parar un segundo? A ponernos a pensar. Según la Universidad Católica Argentina. Crece la cantidad de chicos con hambre en la Argentina. Cada vez más. El presidente te decía pobreza cero. Sí, cuando maten a todos los pobres. Si sigue este presidente. Que los va a matar de hambre. De calor. De frío. Unicero advierte que en el 2018. El mundo volvió a fallarle a los niños afectados por las guerras. ¿Quién habla de esto? ¿Quién se manifiesta contra las guerras en los medios de televisión? Nadie. Apenas te hablan. Apenas te hablan. Pero este mundo sigue dándole la espalda a los genocidios. Y a las masacres y a los sacrificios en holocausto. Que lo llaman bombardeos hoy en día. El cambio climático golpea el bolsillo. Dicen en la Argentina. El cambio climático es cíclico. El humano puede afectar. Sí. Puede afectar. Pero si hay un cambio. Lo único que va a hacer. Es afectar a su propia especie. Al resto. Pero después se va a regenerar. El mundo no se va a destruir. Por el cambio climático que hace el humano. Lo único que se puede llegar a caer es la civilización creada por el humano. Nada más. Para el mundo somos como un virus. Mosquitos. Pulgas. Pero una pulga nunca va a destruir al mundo. No lo vamos a poder destruir. El humano no puede explotar el planeta. Como hace Freezer con un dedo y elimina el planeta. Freezer es un personaje de Dragon Ball malo que con un dedo extermina un planeta. No, el humano no tiene esto. Pero bueno. Esto se registró hace poco. Un sismo de 3,7 grados en la provincia de Buenos Aires. Todas estas cosas que pasan en el mundo. Tenemos que ver. Por qué no podemos accionar. Acá la gente se está movilizando para pedirle a los supermercados. Que le den alimento a los comederos y merenderos del hambre que hay en Argentina. Un país tan rico con tan poca gente. Que la energía sea tan cara. Que exportamos energía. Que la comida sea tan cara. ¿Por qué? Porque acá exportan todo. Y el argentino tiene que pagar todo a precios de dólar y euro de exportación. No hay consideración para el argentino que vive en Argentina. Argentina es una trampa. Podríamos desactivar la trampa. Pero tiene que ocurrir el milagro que las personas se unan una vez por todas. Pero bueno. Mientras las mafias tengan el poder de matar a los testigos. A los activistas sociales. Como muestro acá. Haya muerto el segundo testigo del caso Derbech. La constructora más grande de Brasil. Que tiene contratos con varios países. Y hace obras en toda Sudamérica. Y no sé si en otras partes del mundo. Mataron a otro testigo. ¿Tienen esta? ¿Es impunidad? Después seguimos votando a gente corrupta y mentirosa y violenta para que asuma como presidente. ¿Qué mentalidad tenemos? ¿Cuándo vamos a sabotear las elecciones que son fallidas todas? ¿No hay un solo presidente que gobierne para el pueblo? No sé. Por ahí Evo Morales. Por ahí ahora AMLO. No los conozco para ver. Pero después el resto. Muy difícil. Muy difícil. La violencia es una sola. Y no discrimina. En Argentina. La violencia de género se... Se hizo de... ¿Cuánto? 38. No. 31 más 47. 78 personas. 31 hombres. 47 mujeres. Que se mataron, entre ellos siendo parejas, en un año. Así estamos. ¿Cómo es que no nos podemos ni relacionar bien entre algo tan lindo y sagrado que es la relación entre dos seres que se aman? La gente hoy en día se junta por conveniencia, o por miedo a la soledad, o porque quiere irse a vivir fuera de sus padres y no te alcanza para casi vivir solo y te juntás con otro. Aunque hoy todo el mundo con estos departamentos de 13 metros cuadrados que aprobaron su construcción, o 14, va a terminar viviendo en 5 por 5 metros solos. Solos con robots sexuales. Porque no podemos llevarnos bien entre nosotros. Qué lástima la humanidad. Qué lástima. Me encantaría venir acá y decirles, sí, estamos cada vez más cerca de la paz, esta es la paz, bravo, bravo. O hablarles de buenas noticias. Pero si vos vas a los portales de buenas noticias, son puro lobby, y no hay buenas noticias que uno vea. Mientras los expertos te dicen que solo nos quedan 3 años para salvar el planeta de su destrucción irreversible. Esto es un título amarillista. El planeta no se va a destruir. Lo que se va a destruir es nuestra civilización y el planeta con el tiempo generará nuevos estilos de vida, nuevas formas. Vaya a saber, por ahí algunos humanos sobrevivan y lo mismo de siempre pasa. Pero sí hay un cambio cíclico que no lo estamos viendo, no lo estamos notando. Por ejemplo, la hipocresía, ¿no? El autor del programa de educación sexual en Canadá es condenado por tener pornografía infantil. Esto fue en el 2015. Vivimos en un mundo donde los psicópatas pedófilos están en el poder y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Más de 1,5 millones de chicos pasan hambre en Argentina. Después si los chicos van y se prostituyen, está bien. Porque ellos quisieron prostituirse y no hay nada. Fue la libre voluntad. Si la gente se prostituye es por el mal del dinero. Si no usáramos el dinero de esta forma tan radical y con tanta adoración a él y que lo utilizáramos para todo. Cuando en ciertas cosas no tendría que haber dinero y ganancia en juego. Medicina, ciencia, alimentación básica, vestimenta básica, transporte público. Energía. Ahí no tiene que haber un negocio. Ahí tiene que haber un servicio. Que para eso está el servicio. Pero no, eso es mala palabra para este mundo. Eso es mala palabra. Y seguimos viendo que siguen incentivando las guerras entre religiones, entre esculturas. La guerra entre Occidente y Oriente. La guerra entre el mundo islámico y el resto del mundo. Que están haciendo y que están haciendo que las personas agarren odio contra diferentes creencias religiosas. Cuando tu creencia religiosa tiene que ser algo personal tuyo. Que te va a conectar con lo que vos creas que es la esencia de esta existencia. O el inicio. Para el que es religioso y el que es ateo. También tiene que respetar al que es ateo. Se tiene que respetar al que es buen musulmán. Al que es buen cristiano. Se lo tiene que respetar. Pero tienen que mantener esas cosas en privado. Y los países que se hacen a través de la Sharia, que es la ley de las religiones. No tiene que existir. La religión tiene que ser un comportamiento para tu conducta privado. Y lo peor es que en tantas interpretaciones, que cada uno lo interpreta como quiere. Y de esas interpretaciones se hicieron las peores masacres y tragedias y maltrato. Cómo tratan a la mujer en Arabia Saudita o en muchos países del Islam. O cómo se trataban antes en la época cristiana, en la Inquisición. Cómo cazaban las brujas. Siempre hubo locuras y violaciones. Pero eso tenemos que dejar de ligárselo a una religión o a un género. Es algo que no discrimina y que tenemos que educarnos para erradicarlo. Y saber que es independientemente de las creencias y de las religiones o del género. La violencia es una sola. Y ella no discrimina. Pero bueno. Entonces, este video que estoy haciendo y que voy a subir. Es para advertir una vez más. O para decir, lo dijimos. O para decir, se repite el ciclo una y otra vez. O lo que sea. Ojalá hubiera una solución. Yo no sé cuál es la solución. Puedo dar mis opiniones. No sé si lo que yo pienso, las ideas y soluciones que yo propongo. Tendrían un impacto. Y ni siquiera tengo los medios para llevarlas a cabo. Pero todo el mundo puede expresarse. El que quiera utilizar este canal. El que quiera proponer sus ideas. Sus soluciones. Sus pensamientos. Tiene las puertas abiertas. Yo me voy despidiendo. Los dejo con un tema más. Que se llama Aullido de la Revolución. Y nos vemos pronto. Mi nombre es Lucas Asi. Chau chau. Chau chau. Cuando por las noches Aúsa el lobo Aúshidón de revolución Cuando por las noches duerme cordero Se levanta y al matadero Aúsa el lobo Aúsa el lobo Aúsa el lobo desde su interior Para poderse encontrar Aúsa el lobo desde su corazón Cantando su verdad Aúsa el lobo desde su corazón Aúsa el lobo desde su corazón Cantando su corazón Cantando su verdad Cantando su verdad Cantando su verdad Aúsa el lobo desde su corazón Aúsa el lobo desde su corazón Cantando su verdad Aúsa el lobo desde su corazón 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 Cantando su verdad Aúsa el lobo desde su corazón 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 Cantando su verdad Saca el cordero de tu intención Para poder de tu tracción A nuestro nuevo aúlla sin temor Cantando tu verdad